Saludos cordiales. Damos inicio a la unidad número 3 de la materia de herramientas web para la ciencia y la tecnología. El tema de desarrollar, páginas web, bases de datos y motores de búsqueda. En el aula encontrarás la biblioteca virtual. Allí están todos los contenidos que te permitirán desarrollar sus diferentes actividades. No olvides dejar tus dudas e inquietudes en el foro de dudas. ¡Éxito!